Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti, tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejamos darte el sombrero pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte, ey Déjame un bar del sombrero pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy peta pa' ti Y tú que me quito Diablo, que pincete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo caras, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Yeah, yeah, yeah Amores vienen y van como la sola Ya, 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 ya ¿Vale? Búl Sanchere ¿Vale? 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 Música Sanchere ¿Vale? ¿Vale?